Bueno, hoy tenía muchas ganas de dirigirme a toda la gente que en este momento pueda estarse sintiendo completamente estancada. Yo creo que todos alguna vez hemos estado ahí y hoy vengo a decirles, maricas, no va a pasar un culo. De verdad, cuando uno se lanza al abismo el universo tiende una red y no pasa nada. Pero uno como que se queda, o sea, a uno el miedo no lo deja, maricas. Entonces yo hoy quiero como decirles, huevones, no pueden dejar que sigan pasando así los años, maricas. La gente que está mamada en el trabajo que tiene, la gente que está mamada en el matrimonio que tiene, en la relación que tiene, en la forma en que está viviendo la vida, huevones, no esperen más tiempo. No vale la pena. No cumplan, huevones, 80 años dándose cuenta que hubieron podido hacer algo hace, maricas, hace 40 años y no lo hicieron, huevones. La resignación es muy, pues, puta. Uno sabe ya, ¿me entiende? Uno sabe, uno sabe que uno ya no quiere estar ahí. Uno todos los días se levanta y dice, yo qué sigo haciendo aquí, yo qué sigo haciendo aquí, yo qué sigo haciendo aquí. Muchas veces le pasa a uno eso en la vida y uno sigue, marica, y es un miedo paralizador. Entonces yo quería hoy decirles, maricas, el corazón de ustedes ya sabe que es lo que lo que ustedes quieren hacer. Por eso están, por eso uno se enferma, por eso uno duerme, por eso es la ansiedad también, por eso es tanta, por eso es la pensadera, porque uno dice, huevones, yo sé que yo no quiero seguir aquí, pero yo no soy capaz de irme de aquí porque el dolor va a ser muy, huevones, maricas, el dolor va a pasar, pero el estancamiento creo que es peor. O sea, huevones, no le coman, maricas, al cambio, no le coman a esa mierda. O sea, sí, es muy fue puta, pero es más, si fue puta, que ustedes duren otros cinco años en estas, huevón. ¿Sí? ¿Otro año así? ¿Otro año pensándolo? Todos los días echándole cabeza a eso y diciendo, huevones, 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 me quiero ir, me quiero ir, quiero renunciar a este huevones, trabajo, me quiero salir de esta relación, yo ya no quiero ir. Y ahí se le va uno yendo la vida, huevones. Confíen, maricas, la vida sabe, la vida sabe que es lo que le conviene a uno, al final el dolor pasa, huevones, puta. Y yo creo que una de las cosas muy importantes para afrontar ese dolor es entender que todo eso también viene de una, de un convencimiento, o sea, uno se convenció de que la vida era imposible sin ese trabajo o sin ese salario o sin esa persona o sin esa casa o sin esos hijos, no sé, uno se convenció ya de eso. Y entonces yo creo que ahí viene el gran pavor. Entonces es como, maricas, así como se convencieron de que la vida sin esa persona era imposible, convenzanse, huevones, de que allá afuera hay un jardín esperándolos. Pero ustedes se quedaron en el desierto, se queda uno depositado en el desierto. En el desierto de la incertidumbre, del miedo, de la angustia, de no puedo, no puedo. Y usted entonces, a mí esa figura me gusta mucho, la del canal de parto. Está uno, está uno atascado en el, en el, en el, en el saco, pues, no sé cómo se llamará esa mierda. En el saco prenatal, no sé qué coño. Están ahí flotando, uno flota ahí y uno no se acomoda y uno no quiere acomodarse. Maricas, y la vida sigue avanzando y la vida sigue andando, sigue andando, sigue andando. Y entonces uno resignado, viviendo como un culo porque, porque el miedo. Maricas, ustedes ya saben que no quieren seguir ahí. No esperen más. Maricas, yo les pido el favor, no esperen más, huevones, no vale la pena seguir ahí comiendo mierda y levantándose a medianoche así diciendo qué hago yo aquí. Y levantándose por la mañana con el alma, marica, gris, triste. Porque, sí, por lo que les digo, porque uno se convenció de que, de que la felicidad solo era posible, de que la felicidad solo era posible aferrándose a esa mierda, que lo que trae es mucha tristeza. Entonces, maricas, suelten, huevones, ya no se resistan más. Suelten, tomen aire, hijueputa, y al abismo, maricos, que el universo se va a hacer cargo, huevones. Los lleva empujando hace rato. No le coman, maricas, al cambio. No le comamos a los hijueputas cambios. No le comamos. No podemos hacer, no, no podemos hacer de nuestra vida una eterna desgracia, huevón. No podemos cumplir 80 años y mirar para atrás y decir, jueputa, yo me debía haber ido hace 60 años de aquí. Lo que les digo de esta casa, de este trabajo, de esta actividad, de lo que sea. No, no cumplan. O sea, no esperen a que ya, hijueputa, la muerte esté encima o se les venga una enfermedad bien malparida para decir, ay, jueputa, si esta no era la vida que yo quería. No, huevones. Vinimos a estar bien, jueputa, y somos nosotros los que nos encargamos de sabotear esa mierda. Por tercos, por soberbios, jueputa, porque ni mierda, porque es que tiene que salir bien y yo, y si yo lo hice así, jueputa, tiene. No, jueputa. Soltar, jueputa, suelten, maricos. Bótense de cabeza, jueputa, jueputa, que no van a ser ni los primeros ni los últimos. Y cuando ustedes se den cuenta, maricas, de que el universo jueputa los abarazó y los recibió y les dijo, por fin este jueputa o yo. Llevamos 20 años mostrándole que por ahí no es. Entonces, hoy vine yo un poco como a hacer parte del empujón. Hacerles así. Mándense, malparidos, no le coman. Pero ya no vivan más así, jueputa, que no se puede. Se van a enfermar, nos vamos a enfermar. Reconcíliense con ustedes. Vuelvan a amar la vida. Vuelvan a abrazar la vida. Vuelvanse a conectar con su verdadero ser, jueputa, con lo que de verdad les gusta. Jueputa. Se los pido. Esta noche ya acuéstense y digan, ya, marica. Ya, jueputa, si nos vamos a morir, nos morimos todos, digan. Y mándense, jueputa. No le coman, jueputa. Que todo está bien. Todo el mierdero lo tenemos es aquí en la fucking cabeza. Allá afuera todo está bien y todo va a estar bien, jueputa. Entonces, salten. Eso se viene un vacío y aún se les unen las huevas, pero eso vale huevo. Eso les quería hoy decir. Los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Comprometámonos con nuestra felicidad, maricos. No podemos seguir dependiendo del resto para que nosotros estemos contentos. Bueno, eso es nosotros. Salten. Salten, salten. Los quiero mucho, jueputa. Es que quisiera así. Ay, jueputa. Salten, malparido. Salten, salten. No le coman a la vida. Que la vida es hermosa. La vida es hermosa. Pero ustedes, uno, se la sabotea. ¿Listo? Salgan. Papi, tú ya sabes que tú no quieres estar ahí. Mami, tú ya sabes que no quieres estar ahí. ¿Vas a estar ahí otros 10 años? Es la pregunta que te hago. ¿Cuántos años de comedia de mierda más vas a esperar? Llevándote ahí por delante tus mejores años, jueputa, tus atardeceres, tus noches, tus a mí, todo lo que dejaste de hacer, todo lo que no puedes hacer porque no estás bien. ¿Cuántos años más vas a estar ahí, en ese camello, en esa vida, por puro y físico susto? No, amiga. Amigo, ya. Mándense, jueputa, mándense. No le coman. No le coman. No le coman que aquí estamos todos. Marica, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos en este mierdero que es vivir. Estamos todos, todos estamos aquí. ¿Listo? Pa, pa, fue puta pa apoyarlos, pa abrazarlos, pa, pa respirar por ustedes, con ustedes. ¡Cáiganle, maricos! Los amo mucho. Los amo mucho, mucho.